Hay una luz, veo una luz ¿Eres tú, Dios? ¡No! ¡Es Bambam! ¡Hola, venganita platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos El día de hoy vamos a ver el chapter número 2 de Garden of Bambam, chicos Así como oyen, y es que los mismos Euphoria Brothers, chicos Que son los creadores de este gran juego Han soltado varios spoilers, chicos El primer spoiler que soltaron fue a Jumbo Josh Caído y aplastado por la plataforma en donde sale Jumbo Josh al final, chicos El segundo spoiler fue el de los gorros, chicos En donde salió un nuevo personaje que le tenían un nombre que no me recuerdo bien Si te recuerdas, quiero que tú me lo digas en los comentarios, chicos Porque está en su página oficial Veíamos un gorro como los de Bambam, chicos Pero en este caso eran blancos y negros, chicos ¿Hay un nuevo personaje para el capítulo 2? Pues creo que sí, chicos Y el tercero ha salido el día de hoy, chicos Que es, nada más y nada menos, Jumbo Josh de pie, chicos Jumbo Josh de pie, con una sonrisa Pero llorando, chicos ¿Por qué estará llorando? Jumbo Josh será bueno y estará arrepentido por todas las cosas que le han hecho a hacer Que lo han obligado a hacer No lo sabemos, chicos Pero el día de hoy vamos a reaccionar a este gran video De Cell Play Time, chicos Que hace unos videos increíbles sobre el capítulo 2 Y cómo podría ser Así que, pica tu like, suscríbete a este canal Y activa la campanita de notificaciones Que suena Ok, chicos, vamos a empezar Ok, chicos, lo primero que vemos es que Vamos a salir de la caída de Jumbo Josh Y vamos a agarrar el control Y vamos a ver todo lo que pasa, chicos Vamos a salir de esta plataforma Y lo primero que vamos a ver es a Jumbo Josh aplastado, chicos Aplastado como un pan tostado Vamos a verlo aplastado, chicos Luego vamos a ver la puerta que logramos ver desde arriba Y vamos a ver a Bamba, chicos ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, chicos! ¡Qué miedo! Ok, vamos a perseguir a Bambam Luego, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, qué miedo, chicos! ¡Qué miedo! Luego, Bambam... ¡Desapareció! ¡Por Dios! ¡Por Dios, chicos! ¡Ha desaparecido! Ok, chicos Vamos a ver Ok, ¿va a abrir la puerta? Ok, abrimos esta puerta ¿Qué hay aquí en esta puerta? A ver Está toda oscura ¡Yo no me meto ahí! ¡Yo no me meto ahí! ¡Maria por encima de las oscuridades! ¡No me metas! ¡No te metas ahí! Ok ¡Oh! ¡Saltó! ¡Saltó! ¿Dónde está? Está elevador Zona Dangerous Zona Peligrosa Ok, baja ¡Secret Room, chicos! Ok, perfecto Ok, es como un ascensor de verdad En la puerta secreta ¡Oh! Esto ya lo habíamos visto, chicos Esto es como una especie de parkour, ¿no? Este video lo van a ver originalmente Abajo en la descripción Si quieren verlo Ok Eh... Vamos a ver, chicos Hay como... ¡Oh! ¡No, no! Se cerró esto ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Tenemos que ir hasta el otro lado? ¿Por estas cosas? ¿Y abajo qué habrá, chicos? Ok Parkourzone Hay que hacer un parkour Ok, no está tan difícil Creo yo, ¿no? Ok, saltamos Bien, bien, bien Ok, perfecto Vamos a saltar a la próxima Saltamos a la próxima ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Perfecto! Ok, vamos a darle una más Una más Falta una más Ok, saltamos acá Perfectísimo Ok, saltamos Ok Nos falta una más Pero creo que si caemos acá Nos vamos a caer Así que Lo que vamos a hacer ahora Es saltar en este espacio Que vemos acá Saltamos y ¡Oh! Un nuevo control Un control de opila Pero ¿cómo así? Apenas agarramos el control Se deshabilita esto Y sale esta cosa Ok ¡Ay! Es ¡Ay no! Es el Capitán Fitless Está como rugiendo ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ok, tocamos esto ¿Y qué sale? Se bajan estas cosas Y... ¿Y qué? Chicos, esto está para abajo Está oscuro Yo no me montaría ahí, amigo Yo no me montaría ahí ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Nos están llevando! ¿A dónde? ¿A dónde nos están llevando? Creo que vamos a bajar Al siguiente piso Ok, bajamos al siguiente piso Capi... ¡Ay! El piso de Capitán Fitless El piso de Capitán Fitless ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, chicos! Ok, chicos El piso de Capitán Fitless ¡Ay! Ok, hay un pasillo aquí rojo ¡Oh! ¡La sombra de Bambam! ¡O de Bambalina! ¡No sé! ¿Quién creen ustedes Que haya sido Bambam o Bambalina? ¡No lo sé! Ok ¿Otra zona oscura? ¡Qué miedo! Yo... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estamos aquí en muchas computadoras Hay muchas computadoras En este cuarto Ok, volvemos a bajar Como que nos regresamos ¿Y... ¿A dónde vamos ahora? Ok ¿Al cuarto amarillo? ¿Será? Abrimos esto ¡Oh! ¡Start! Parece un... Parece un minijuego Parece un minijuego Está subiendo algo ¡Ay, no! ¡Es el Capitán Fitless! Ok Hola Nos dice hola ¡Hola! ¡Sayunara! ¡Hola! ¿Te cepillaste? Rolo de dientes, ¿no? Ok ¿Qué es esto? Red, red, red ¡Ay, ay! Ok, los colores ¿Qué hay que hacer? 3, 2, 1 ¿Qué hay que hacer? No entiendo ¿Qué hay que hacer? No nos explican Ok Ok, creo que salió white ¿No? Salió white O red No lo sé Ok, Capitán Fitless Ok Violeta, violeta Creo que tenemos que estar En la última frase que puso, ¿no? Violeta, violeta Amigo, violeta ¡No! ¡No! Nos agarró ¡Qué miedo! No puede ser ¿Otra vez? No, no, mejor me voy No entiendo tu juego Ok, creo que es Los números están violeta Entonces Tenemos que estar en violeta, ¿no? A ver, a ver, a ver Eh, eh Blue, blue Purpur, purpur Oh, blue Creo que es blue Ah, los números que están de conteo regresivo Ya nos dicen En cuál tenemos que estar Violeta, vean Ya está fácil Ya entendí Soy un genio Soy un crack Ok Ok, one, one, one Two, three, four, five Chicos, ahí Eh, creo que es violeta o azul Creo que es violeta o azul, chicos ¡Sí, lo logramos! Ok, perfecto Una más White Creo que es blanco Blanco Verde, verde, verde Verde, chicos El verde Bien, chicos Nos soltó una tarjeta Una tarjeta Con una llavecita Oh, vean Ay, ay, ay ¿Qué le pasó a este? ¿A dónde va? Ay, ay, ay Los está persiguiendo Los está persiguiendo Dios mío Usted sabe que sí muerde duro Abrete rápido Por Dios No voltees No voltees Si volteas Se te sale la caca No voltees Ok Abrimos esta puerta Ay, ay, ay María purísima Ay, Dios mío Corre, amigo Este se ve que muerde duro Que no va el odontógolo ¡Vamos! Ay, ay, ay Sube las escaleras Ok, estamos en otra zona Ok, hay que ir para arriba Hay que ir para arriba Pero apúrale, amigo Apúrale ¡Ah! Yo creo que tengo que revisarme el pantalón Después de ver este video Hoy abrimos la puerta Ok, vemos hacia abajo Y vemos a Capitán Fittles perdido Ya lo hemos perdido Está desorbitado Está desconcertado No sabe dónde estamos Ok, salimos por acá Hay muchas flechas No entiendo ¡Por Dios! ¿Cómo hizo? No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Unos son oscuras Unos son oscuras ¡Ay, no! ¡Capitán Fittles! Ok Ok, ok ¿Dónde está? ¿Qué hay que hacer? ¡Ay! No, no, no Yo no hubiera hecho eso Yo no hubiera hecho eso Ok, nos montamos otra vez en el parkour Veanlo ahí El Capitán Fittles Nos quiere comer con la lengua para afuera Ok, nos metemos acá ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ok, hay una luz Hay una luz Estoy en el cielo, estoy muerto Ah, no Era la luz de la puerta Ok A ver Todo está oscuro No veo nada Ok Estamos abajo Estamos en un piso abajo Vemos una computadora ¿Pero cuántas cosas de estas hay? Por Dios santo Bajo, bajo esto Creo que tenemos que bajar en el ascensor más ¡Ay, ay, ay! Cuidado Cuidado, te caes, amiga ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Ok, quedamos a salvo Quedamos a salvo Capitán Fittles Quedamos a salvo Perfecto, chicos Esto se ve que va a estar muy tenso en el capítulo 2 Ok Bajamos otro piso Vamos a bajar otro piso Secret Capitán Fittles ¿Y ahora? ¿Stringer Flynn? ¿La puerta de Stranger Flynn? ¡Ay! Vemos Allá en la fuente Había un chorrito Se hacía más grande Se hacía chiqui ¡Ay! ¡Se ha cerrado la puerta! Estamos como en un acuario Estamos como en un acuario Que está cerrado Abandonado Vemos Vi una batería Vi una batería ¡Ay! ¿Ese es Bambán? ¿Ese es Bambán? ¡Ay, Dios! Es Bambán, chicos Ok Necesito una llave ¡Oh! ¿Será esta llave? A ver Escaneando la llave ¡Oh, sí! Ok Ahora necesitamos Tres baterías Había una en la mesa Ok La primera batería Perfecto Colócala ahí Colócala, colócala, amigo Ok Colocamos la primera batería Hay otra tarjeta aquí Una tarjeta color rosa Ok Color rosa La mariposa Ok, perfecto Aquí hay otra Aquí hay otra Ok Agáchate 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 Abrimos con la tarjeta Color rosa Que hay ahí, chicos Esto no pinta nada bien Esto no pinta nada bien Aquí hay otra batería Perfecto ¿Qué es esto? Una tijera ¿Para qué será una tijera? No sé para qué será una tijera No entiendo No entiendo nada Ok Stranger Flynn Ah, ¿será para cortar estas cintas? ¿Será? Cortamos estas cintas ¿Y qué habrá acá? ¿Para qué las tenemos que cortar? A ver Ah Oh, ahí está la última batería Está la última batería acá Ok Cuidado Ok, vamos a la zona de seguridad Y vamos a colocar todas estas baterías Ok Perfecto ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué se encendió? ¿Qué se encendió, amigos? Algo se encendió ¿Qué se encendió? Ah, con eso vamos a poder abrir Ay, ¿qué pasó? Se abrieron las puertas del acuario ¿Aquí estará Nemo? Aquí ¡Ah! ¿Qué es esto? Stranger Flynn Está buscando a Nemo Aquí no está Nemo, amigo Ahí se va Ni nos vio Ni nos vio Ok Vemos aquí muchas especies de marítimas Vamos a abrir la puerta Ahí, tengan cuidado Te sale por arriba Y te agarra la cabeza Ok Vemos el dron Amigo, dron ¿Dónde estabas, amigo? Ok Un botón rojo Vamos con el dron Vamos, amigo Vamos Tenía mucho tiempo sin aparecer Ok Vamos a darle con el dron A ver, apúrate, pues Apúrale Tan lento Tan lento Mueve la más Ok ¿Qué pasa con el dron? Ok ¿Qué pasó? Nos va a secar el agua Nos va a secar el agua ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me ha metido una cachetada Me metió una cachetada llena de baba Qué asco Qué asco Me tengo que lavar la cara Aquí no hay un baño Por favor Ok, ok Estos peces ni se mueven Creo que están muertos Ok Perfecto Hay que subir nuevamente Hay que subir nuevamente Ok Abrimos la puerta Ok Abrimos Perfecto Opila 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 ¿Qué haces aquí? Opila Ah Con este control La controlamos Controlamos a Opila Opila Hola Hola Opila ¿Quieres ser mi amiga? Oh Nos montamos encima de Opila Ay cuidado Opila Cuidado Opila Opila será buena o será mala En el capítulo 2 No sé Se ve tierna Abrimos aquí A ver Opila 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 Muy bien Opila 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 nos va a ayudar Ok Vemos el pasillo Todo bien Vamos Opila Mueve las nachas Opila Mueve las nachas Opila llegó el pavo Opila Vamos Opila Tú puedes Ok Opila Opila está perdida Opila vamos Vamos Ok Bajamos a El laboratorio de Bambam El laboratorio de Bambam Qué miedo Ay Opila Ay Bambam No Bambam No Bambam ¿Qué pasó Bambam? No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar No estoy invitado No soy chico guay A ver A ver Estamos encerrados Estamos encerrados En los lockers Ok Aquí debe haber una llave Ajuro tiene que haber Ok Hay una llave amarilla Una tarjeta amarilla Vamos a ir a buscarla Vamos a ver en dónde Ok Aquí aquí mismo chicos Ok Swimpool Ay hay una piscina Ahí va a salir el capitán El Stranger Flynn Si porque si sale Stranger Flynn Ok Aunque tenemos que ver esto acá Hay un hueco Hay un hueco Nos lanzamos en el hueco El hueco a donde lleva Nos lleva a la muerte Ok Ahí Ok Vemos el chorro Vemos un chorro de agua Te vas a meter amigo en el chorro ¿Será que estamos En el pozo séptico Donde caen las cacas? A ver ¿Será que veo una caca por aquí? No No se ve ninguna caca Se ve que es agua limpia Ok Abrimos esto acá Opila Mi amor Estás encerrada Bambam Eres un malvado ¿Cómo vas a encerrar Opila? Sí ¿Qué te pasa? Ok Ah es un minijuego Es un minijuego Ok Bambam se nos fue ¿Y qué tenemos que hacer? Ok Perfecto Tocamos acá Ah vean Aquí hay algo Ok Creo que nos está indicando Cómo hacer el minijuego Llamamos a Opila Aquí estás Ok Opila Primero te sientas ahí Perfecto Ah miren Pero que la tenemos que encerrar otra vez ¿La tenemos que encerrar? No entiendo nada A ver Ahora aquí Con esta creo que subimos Esta Subimos la reja ¿No? Subimos la reja Con esta la echamos pa'lante A ver Opila Ahí no Ahí no Opila Ahí no Esta Opila ahí Anda Ahí Para allá Perfecto Ahora pa' abajo Ah ya ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a tumbar esto? Ok Lo tumbamos Opila ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Opila Te tengo que salvar Oh Nos venimos por acá A ver Opila Ven Estamos aquí Entramos en otra puerta ¿Dónde estamos chicos? Ya estoy perdido Esta guardería es enorme Ay Bam Bam Salió Bam Bam Se parece A un Takis Bam Bam Parece un Takis Ok Perfecto Ok Hay un árbol Secret Room Hay un huevo abajo Agarre huevo Ok Un huevo Ok En la basura hay otro huevo En la basura Ok En la basura Por Dios Pobre huevo El huevo basurero Ok Perfecto Serán los hijos Oh chicos Allá arriba hay otro En la corneta El huevo bocina Ahí está el huevo bocina Perfecto Y ahora El huevo Del árbol Perfecto Lanzamos Ponemos los tres huevos Y Oh Se nos abre la puerta Bambam y Bambalina Están aquí Bambam Bambalina ¿Qué están haciendo? Bambam ¿Qué? Bambam Bamb ¿Qué estaban haciendo? Bambalina ¿Qué pasó? ¿Qué estaban haciendo Bambam y Bambalina En ese lugar? Ok Oh vean Este lugar está Está bello Está súper bonito Hay un sol Ay No, no, no Está bonito Está feo Está feo Está feo Uy, uy, uy Qué asco cuando camina Camina como si estuviera pisando caca Y aparte está como cojo, ¿no? Ok ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer algo No sé Hay unos hongos Agarra el hongo, amigo Agárralo Ok, ya agarramos el hongo Perfecto Agarramos el otro hongo Perfectísimo Y agarramos este hongo Perfecto Perfecto Vamos a ver Nos falta un hongo más Aquí hay uno Ok Tenemos un hongo más Y lo vamos a colocar en la cesta Perfecto Perfecto Ok, ya estamos a punto De terminar el capítulo No puede ser Ponemos todos los hongos ¿Y qué nos da? Ok Oh Otro ascensor de estos Épico Otro ascensor Epicardio Vamos a ver ¿Y este ascensor a dónde nos llevará? Qué miedo, chicos Qué miedo Ok 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 Vente, Opila Vente Ok, llamamos a Opila Ok Opila ¿Qué es esto? Stay away Stop Ay, mira Hay un pescado muerto Ahí está Nemo ¿Vieron a Nemo? ¿Vieron a Nemo? Aquí está Doribus Aquí está Hay muchos Nemos No Nemo estaba aquí En Garten of Van Van Se fue para la guardería Ok Tengo miedo Siento que va a salir Stranger Flynn Tengo miedo Siento que va a salir Stranger Flynn Vamos a ver Bajamos Estamos en un acuario De peces Que no se mueven Todo está muy raro Ok Escape Vean Hay una flecha ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay una flecha! ¡Hay un escape! ¡Corre! ¡Corre amigo! Trancamos la puerta ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ok Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda Dice en todos lados De las paredes Ok ¡Ay! Corre, corre Ok Bajamos por acá Ok Abrimos esta puerta Te estamos observando ¿Qué es esto? Salida ¡Qué miedo! ¿Cómo que te estamos observando? Bajamos por acá ¿Quién nos está observando? ¿Quién nos está observando? ¿Qué miedo? Salida Ok Ok Tengo miedo Es para abajo ¿No? Es para abajo Ok Bajamos acá Corre Corre ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Es el Capitán Fittles! ¡Corre! ¡Sube por las escaleras! ¡Las escaleras van para abajo! ¡No! ¡No, Capitán Fittles! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, por Dios! Cafetería otra vez Cafetería otra vez Estamos en una nueva cafetería Estos peces sí se mueven Están vivos Ok Estamos en una nueva cafetería ¿Qué ha pasado? ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver Amarillo Tu bocán amarillo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No voltees para atrás! ¡No voltees para atrás, amigo! Ok ¡Ay! ¡Ay! ¡Se aplastó! Ok Estamos en el... ¡Ay, no! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, no! ¡Stringer Flea, no nos hagas nada! ¡No nos hagas nada! ¡Baja, amigo! ¡Baja! Ok ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Nos metemos por acá? ¡Ay, no! Vamos agachaditos ¡Agachaditos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! ¿En dónde estamos? Dios mío Está por todos lados Se parece a Purpur de Rainbow Friend Sale por las alcantarillas ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Ok Ok ¿A dónde vamos? Derecha, izquierda Está arriba de nosotros ¡Está arriba de nosotros! Salimos Hay una puerta Hay un color, hay un color Hay una puerta ¡Ábranla, amigos! ¡Ahí está la salida! ¡Corran! No, por Dios Estamos todavía en el acuario No lo vemos ¿Nos regresamos? ¿Nos regresamos? Creo Nos regresamos ¡Sube por las escaleras, vamos! ¡Sube por la escalera! ¡Sube por la escalera! No ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay un botón ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde caímos en el agua? Estamos bajo el mar Somos una sirena ¡Ja, ja, ja! Oye, vean a Stranger Flynn ahí haciendo twerking ¿Qué es esto? Caímos Estamos desmayados ¿Ahora? Estamos 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 atrapados Estamos atrapados Necesitamos salir Capitán Fiddles Ayúdanos Si nos quieres comer Rompe el vidrio Que me estoy jogando Vamos a ver ¡Ay! ¡Rompió el vidrio! ¡Va a romper el vidrio! ¡Vamos! ¿Quieres comerme? ¡Rompe el vidrio, pues! ¡Rompe el vidrio! ¡Que me estoy jogando! ¡Ahí va, ahí va! Este lo rompió Este lo rompió ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Ay! Me estoy desmayando Me estoy desmayando ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya salimos! ¡Logramos salir! ¡Está todo inundado! ¡Está todo inundado! ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde nos estamos yendo? ¿A dónde nos estamos yendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vieron a Bambam! ¿Lo vieron? ¿Vieron a Bambam? ¡Ay! Es Bambam Hay una luz Veo una luz ¿Eres tú, Dios? ¡No! ¡Es Bambam! Bambam, no te tires A punta, pero no dispares ¡Ay! Laboratorio Cuarentena La área de cuarentena Bambam, ¿qué nos vas a hacer? Bambam Bambam, no nos hagas nada, Bambam Bambam nos lleva a algún lugar ¿A dónde nos está llevando Bambam? ¡Bambam, ya! ¡Supéranos! ¿Qué? ¡Bambam! ¡Eh! Bueno, miranita platanera Hasta aquí el video Espero que te haya gustado, chicos Déjame saber en los comentarios ¿Qué te pareció Todo este video, chicos? De verdad Que está una locura Y bueno, miranita platanera Hasta aquí el video de hoy Déjame saber tu parte favorita Abajo en los comentarios Y ¡Chaito, chaito! ¡Dijo Monchito! ¡Chaito!